Si te encanta dormir, terminarás en la pobreza, mantén los ojos abiertos y tendrás comida en abundancia. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Bien, continuando con la explicación de los chicos de ese martes de primer año de bachillerato, vamos a explicar lo que es el 1.5 cubo de un binomio parte 1. Y en este video solamente vamos a explicar el literal A, B y C. Y en otro video vamos a explicar los otros literales, ya que lamentablemente nosotros grabamos con un celular y no con una cámara profesional en la cual se puede grabar la temática en un solo video. Pero nosotros, pues ni modo, ¿verdad mi asistente? Porque lamentablemente cuando tenemos mucho tiempo de estar en la grabación, pues se calienta mucho lo que es la cámara y lamentablemente se apaga, ¿verdad? Y se nos arruinó el video. Por esa razón nosotros lo vamos trabajando por parte, chicos. Así que esperamos de que entiendan ese piquetazo que se hace, o mejor dicho, que hace Rugamá. Ahora, desarrolla los siguientes productos. ¿Por qué se llama cubo de un binomio parte 1? Primero, se llama cubo por el 3 que tenemos aquí elevado al exponente. Y se llama binomio porque dentro del paréntesis tenemos un binomio, o sea, un polinomio de dos términos. Y parte 1 porque está separado por un signo más cada uno de esos términos. O sea, tenemos más, más y más. Por esa razón es parte 1. Ah, o sea, de que va a ser parte 2 cuando aquí tengamos menos, menos, menos. A eso me refiero, ¿verdad mi asistente? Pero nosotros vamos a explicar primeramente la parte 1 y más adelante vamos a explicar la parte 2. Ahora, en la parte 1 hay que tener presente lo siguiente. Cuando tenemos acá lo que es, en este caso, una suma, este cubo de este binomio se desarrolla de la siguiente manera. A que nosotros digamos, ojo, la regla yo lo voy a ir diciendo en palabra y lo vamos a ir desarrollando acá. ¿Qué te parece? A que nosotros digamos, el cubo del primer término que es x más, no hay que perder de vista de que como aquí es positivo, entonces la regla es la que nosotros vamos diciendo y la vamos desarrollando a la vez. Entonces decimos más el triplo que es de regla por el cuadrado del primer término que es x y por el segundo término que es 1. Más el triplo por el primer término que es x y por el cuadrado del segundo término que es 1. Más el cubo del segundo término. Ahora, luego, ¿qué podemos decir? Bueno, aquí podemos decir lo siguiente. Este es igual a x. Bueno, aquí se solo entiende que hay un 1 como exponente. Decimos 1 por 3, 3. Luego, más 3, vamos por parte, paréntesis, x. Aquí se solo entiende que hay un 1 como exponente. 1 por 2 es 2. Al final vamos a efectuar la operación. Luego decimos acá más 3. Y decir 1 al cuadrado es decir 1 por 1 es 1. Y decir 1 al cubo es decir 1 por 1 por 1 es 1. Y luego decimos acá, esto es igual a que nosotros digamos x al cubo más 3 por x al cuadrado, 3x al cuadrado por 1 es 3x al cuadrado. Luego más 3 por x es 3x por 1 es 3x. Más 1. Y prácticamente esta sería la respuesta del literal A. Continuando con la explicación, pues vamos a explicar lo que es el literal B. Nos echamos el mismo piquete. ¿Cómo? Bueno, como se trata del cubo de este binomio y tenemos positivo, entonces ya sabemos que la regla es el cubo del primer término que es y más el triplo de regla por el cuadrado del primer término que es y por el segundo término que es 4. Luego más el triplo por el primer término que es y por el cuadrado del segundo término que es 4 más el cubo del segundo término que es 4. Ahí lo tenemos. Luego decimos acá y 1 por 3, 3. Aquí se sobreentiende que hay un 1. Luego más 3, vamos por parte, y. Aquí se sobreentiende que hay un 1 como exponente en y. 1 por 2 es 2. Luego decimos acá más 3 por y. Luego decimos acá 4 al cuadrado es decir 4 por 4 es 16. Y más y decir 4 al cubo es decir 4 por 4 por 4. 4 por 4 es 16. Y 16 por 4 es 64. Y prácticamente, mi asistente, nos vamos a dar cuenta entonces que nos va a quedar, veamos, y al cubo más 3 por y al cuadrado, 3y al cuadrado por 4 es 12y al cuadrado. Más 3 por y es 3y y 3y por 16 es cuánto? Es 48y más 64. Y colorín colorado, este cuento se acaba. Y esa sería la respuesta del literal B. Ahora, en el caso del literal C, bueno, nos echamos el mismo piquete. Entonces, decimos nosotros lo siguiente. Vamos a explicarlo aquí arriba por el espacio. Entonces, decimos el cubo del primer término. Que es m. Como es positivo, entonces la regla ya sabemos que es más el triplo por el cuadrado del primer término, que es m, por el segundo término, que es 5. Más el triplo por el primer término, que es m, por el cuadrado del segundo término, que es 5. Más el cubo del segundo término, que es 5. Ahí lo tenemos. Luego decimos, acá m. Aquí se se entiende que hay un 1 como exponente. 1 por 3 es 3. Más 3. Luego decimos acá. M. Aquí se se entiende que hay un 1 exponente. 1 por 2 es 2. Después vamos a efectuar la operación. No se preocupen, chicos. Luego decimos acá. Y 5 al cuadrado es decir 5 por 5 es 25. Más y decir 5 al cubo, es decir 5 por 5 por 5 es 125. Ahora luego decimos acá m al cubo más y multiplicamos. Aquí podemos multiplicar de la siguiente forma, que nosotros digamos 3 por 5 es 15. m al cuadrado más 3 por 25 es 75 m más 125. Y colorín colorado, pues, esta sería la respuesta del literal C. Bueno, pues, si te gustó el video, da like y compártelo. Si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.